Venga, vayamos a un tuit que dice lo siguiente. Javierina nos dice, ¿se puede pasar DICOM por deuda de gastos comunes? ¿Cómo? ¿Se puede pasar DICOM por deuda de... Ah, DICOM, claro, ah, DICOM. A ver, esta pregunta tiene una... Bueno, no, no, no. Y quiero decir por qué. Y me voy a tomar la libertad, si ustedes me permiten, ustedes y el señor director. Tengo aquí... De leer. Sí, la ley. Es que lo he querido hacer varias veces, la otra vez tratamos, ¿te acuerdas? Tengo aquí la ley de protección a la vida privada. Así se llama, ley de protección a la vida privada. Que es la ley 19.628. ¿Qué significa eso, literalmente? La verdad es que es un nombre bastante ridículo porque es protección a la vida privada. Lo que hemos dicho nosotros es que los que te pueden informar son las bases de datos. Y aquí en el artículo 17 dice qué puede ir a DICOM y qué no. Y entonces dice, los responsables de los bancos de datos solo podrán comunicar información que verse sobre obligaciones de carácter económico, financiero, bancario o comercial. ¿Ya? Estos derivados de mutuos hipotecarios. ¿No está pagando el mutuos hipotecarios de su casa, señora, señor? ¿No está pagando? Puede ir a DICOM. Créditos o préstamos con bancos. Si usted no... Dice aquí, la ley lo establece. Puede ir a DICOM. O al boletín comercial o algún otro que se pudiera crear en el futuro. Sociedades financieras, administradoras de fondos de mutuos hipotecarios, cooperativas de ahorro y crédito, organismos públicos y empresas del Estado sometidas a la legislación común. Solo esas pueden ir a DICOM. Ni luz, ni agua, ni gastos comunes. No, pero usted va a decir acá. No se podrá hacer esa comunicación. Lea ahí. Deudas contradidas con empresas públicas o privadas que promocionen servicios de... ¿Qué dice ahí? Servicio de electricidad, agua, teléfono y gas. No se puede. ¿Y SAPRE? No se puede. No se puede. No lo contempla. Un gasto hospitalario. No lo contempla. ¿Sabes lo que pasa a veces? La ley no te permite eso, ¿eh? Lo que pasa es que dice, el presidente de la República podrá comunicar otras obligaciones que pueden ir a esto mediante decreto supremo. Entonces habría que registrar los decretos supremos, los cuales a través de algún presidente de la República ha considerado que pueden ir a DICOM. Pero pasa una tercera cosa, que es medio funesta, triste, no positiva. Que uno cuando firma un contrato le da permiso para que uno lo publiquen en DICOM. ¿Cómo? ¿Cómo? Le da permiso, le da autorización. Por ejemplo, tú firmas un contrato de algo, de televisión por cable. Te estoy poniendo un ejemplo que no... Y dice ya, firma mi contrato. Y de repente una de las cláusulas dice, y yo autorizo en caso de no pagar y quedar en deuda, de que me suba a DICOM. Ah, es la trampa que te colocan ahí. En ese caso se... Picaronamente. Y ahí claro, se podría porque tú lo permitiste. Entonces, y expresamente prohibido, solamente están las deudas contraídas con servicios de electricidad, agua, teléfono y gas. Pero nosotros leímos cuáles pueden ir a DICOM con el beletín comercial. Solo las que mencioné yo, ¿no? Universidades de universidad clínica. Hay un decreto supremo de un presidente de la República que permitió que las deudas universitarias fueran a DICOM. Daniel... Fueran a DICOM también, mira. Pero a ver, aquí acabas de decir lo de la televisión por cable como así un ejemplo. Sí. Pero me pregunto, ¿no están infringiendo la ley al colocar esa cláusula ahí porque la ley dice que no puede ir dentro? Buena pregunta. Yo estoy de acuerdo contigo. Otros abogados te dirán que el contrato es ley para las partes. Y si tú te obligaste... Bueno, si es verdad... Bueno, estamos aquí en una discusión. Me parece muy aportativa esta discusión. Muy buena. Porque en el fondo, la ley solo te permite lo que está en el artículo 17. Si solo esta ley dice lo que puede ir. Las deudas contraídas y que consten en pagarés, cheques, aquellas con bancos. Lo dice, ¿no? Dice cuáles son. Aquellas que son casas comerciales. Las dice, las menciona, ¿no? Sociedad Administradora de Fondo de Crédito, casas comerciales, etc. Dice que el presidente puede establecer otra a través de un decreto supremo. Que sí, deberá estar sustentada en instrumentos de pago, de crédito valiamente emitidos. Y dice cuáles no. Electricidad, agua, teléfono y gas. Pero algunos, en un contrato... Utilizan la picardía. Utilizan eso, entonces, en estos... Además, digámoslo de una buena vez. Son contratos de adhesión. Porque uno no va a poder modificar ese contratito que te mandan todo impreso. ¿Sí o no? Pero hay una diferencia. Si yo no pago el alumo, el gas y todo, me la cortan. No voy a Dicom, pero me cortan, me dejan sin servicio. Sí, pero no vas a Dicom. Y la pregunta que te hace es Sergi. Si no firmo el contrato, ¿no tengo cable? ¿Quieres cable? ¿Quieres cable? Es engañoso. ¿Firma? Sí, claro. Exactamente. Son contratos de adhesión, y eso a mí no me gustan, pero gracias a Dios la Corte Suprema ha dicho, mate una vez, que se pueden borrar cláusulas de esos contratos de adhesión cuando son cláusulas... ¿Abusivas? Esa es la palabra. Es cláusulas abusivas. Está en la ley, está en la ley. Esta otra ley que saqué acá, porque acabamos de leer la ley que se llama, le llaman la ley Dicom, pero se llama Ley de Protección de la Vida Privada, así se llama. La 19.628. ¿Te hago una pregunta a propósito? Pero esta otra ley, perdón, esta otra ley de derechos de los consumidores, sí establece que uno podría llegar a borrar las cláusulas abusivas de los contratos por adhesión. Entonces, estamos en contradicción, claro que hay contradicción, si la legislación es contradictoria. Te arrendo a tu departamento a propósito de los gastos comunes, y no pago los gastos comunes, tú eres el dueño. Y mi consulta es, si yo tengo deudas con casas comerciales y han pasado más de cinco años y esas deudas se han extinguido, ¿puede afectarme o queda registrada esa deuda en algún lado y me afecta después para sacar un crédito hipotecario con un banco? Buena pregunta. Oye, están haciendo preguntas muy buenas. Muy buenísimas nuestros amigos, están todos iluminados menos yo, porque estamos muy bien. A ver, sí, ella tiene razón, a los cinco años cualquier deuda prescribe, ¿cierto? La prescripción, no hemos hablado tanto que ya la gente está empoderada y eso es muy positivo. Las deudas prescriban los cinco años, ¿pero qué existe? Existe que si yo generé la deuda y no la empiezo a pagar desde, no sé, antes de los cinco años, después de los cinco, o sea, en un momento no es cinco años limpio, sino que cuando se genera, en el año que se genera la deuda, les empiezan a contar los años. Pero aporte tú qué pasó ese año. ¿Estoy en los cinco años legal? Sí, está ahí en los cinco años, prescribió, y ella dice, ya, pero igual, dice una cosa, pero igual a veces no me dan crédito en los bancos. ¿Por qué pasa con eso? ¿Por qué pasa eso? ¿Qué creen ustedes? O sea, que no te den un crédito en el... Nuestro productor, una vez más, le ha dado en el clavo. Existe un registro, una base de datos que es ilegal y es la histórica. La que maneja los bancos. La que maneja los bancos. Es el histórico, que está oculto. Pero es ilegal. Es ilegal. Es ilegal. Y es más, nuestro productor acaba de hacer un movimiento, a ver si la cámara me sigue. Hizo así, porque está abajo. Es que es verdad, si lo que dice él es verdad. La tienen abajito y la revisan sin que uno la mire, si es hasta descarado. Ah, usted no puede, porque tú, tú... A ver, perdón, pasaron los cinco años, lo haya pagado o no, prescribió. Eso ya no está en Dicom, no está en el boletín comercial. Prescribió. Sí, pero usted tuvo un histórico que no pagó en no sé cuánto. Otra historia. Y el histórico es una ilegalidad que los bancos tienen que erradicar. Algunos lo han hecho. ¿Y qué puede hacer esa niña? Bueno, ¿qué puede hacer? ¿Qué haces? Entonces, mi recomendación es la siguiente, queridos contertulios. A ver. Uno va a un banco y le dice, por ejemplo, quiero pedir un crédito. Entonces le dicen, ya, presénteme esto, presénteme... Y uno cumple, uno cumple con todo. Todos los papeles uno los lleva, porque todas las papeles, con las cajas ahí de papeles, ya, aquí está todo, mira, el certificado, este, el del 8, no sé qué, murió mi abuelita, el enseñamiento... Ya, todo, 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 está todo. Ok, acuérdense, había un programa que se reían de eso, ya, está todo ahí. Y le dicen, ah, pero no se lo vamos a dar. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, algunas que son un poco más inocentes, están ejecutadas, te dicen, porque usted está en el histórico. Y otras también dicen, no, no podemos. Entonces tú lo pides por escrito. Y la recomendación es que pida por escrito la negación. ¿Y qué hago con ese escrito? Va a un recurso de protección. Pero el escrito te va a decir denegado... Pero por alguna razón tiene que denegártela, porque tú estás cumpliendo todos los requisitos que te piden para ese crédito, todos los requisitos que te piden, o sea, tú estás cumpliendo con todo y te lo niegan. Tienen que fundamentarlo. Yo puedo exigir ese... Sí, tendrías que exigirlo, y si no, presentar o un recurso de protección, o lisianamente demandar. Claro, eso es una cosa más pesada con abogados a años y todo. Pero en el fondo, presentar un recurso de protección, ¿por qué me están negando cuando yo cumplo todos los requisitos que ellos mismos me pidieron, me lo niegan? Porque ellos, el histórico, no deberían usarlo. No deberían usarlo. O sea, es abiertamente ilegal el histórico. A los cinco años se borra y se borra. Porque eso dice la ley. Entonces, con todas las de ganar, ¿cuánto tiempo demora todo ese trámite? ¿Mucho? No, claro, o sea, si tú prestas un recurso de protección, se puede demorar tres meses. Pero igual tendría que el banco, o sea, la Corte de Apelaciones respectiva, obligar al banco a darte el crédito, porque tú cumples los requisitos que ellos mismos te fijaron. Porque si no, están pasando por solo tu derecho, ¿ya? Uno de los veintitantos derechos con los cuales uno puede prestar un recurso de protección en la ilustrísima Corte de Apelaciones respectiva. Pero a ver si lo, o sea, de verdad, porque aquí está, es un 50-50, un 50-50. Si yo dejo un pufo, como un, o sea... ¿Una deuda? Una deuda grande en el banco de 30 millones, 40 o 50 millones. Pasado ese tiempo, yo podría ir con mi rostro, después de cinco años, a pedir un crédito presentando todo lo que me están solicitando. La ley te faculta para eso, sí, prescribió. Ellos tuvieron cinco años para cobrarte, Sergi, ¿eh? No es que pasó y nos fuimos por acá. Te dejaron libre. O sea, si me queda claro que ellos perder no pierden nada, están resguardados por todas partes. O sea, ellos pidieron, ellos en esos cinco años trataron de cobrarte, o deberían haber tratado de cobrarte esa plata, porque tú se las debías. Nos estamos llamando a que la gente no pague, la deuda hay que pagarla. O sea, si uno pide plata, uno lo mínimo es que pague, porque uno la pidió para hacer un objetivo. Están prestando un servicio. Pero si por algún extraño motivo, por alguna cosa, no pudiste pagarla, eso estamos poniendo, se te enfermó un hijo, tuviste una pérdida, perdiste tu trabajo, algo de fuerza mayor, no pudiste pagarla, o no pudiste pagarla completa, porque además a veces uno deja de pagar un poco, no alcanzó a pagarlo todo por alguna cosa que, lamentable, porque uno, la invitación también es que tú tienes que, porque el sistema funciona si tú pagas tus deudas, obviamente. Pero si por alguna extraña razón, o por alguna desgraciada razón, más que extraña, tú no pudiste pagar la deuda, como dicen algunos, servir la deuda, ¿no? La llaman así. Ah, sí, servir. Sí, sí, servir la deuda completa. Bueno, a los cinco años, si no te la cobraron, esa deuda prescribe. Prescribe. En el sistema chileno, todo prescribe. Un homicidio prescribe. Por tanto, si un homicidio, que es una cosa terrible, prescribe... ¿Cuántos años? 15 años. Depende del homicidio también. Prescribe. Entonces, ¿cómo no...? Después de eso, tú podrías ir a decir, tengo todos los requisitos ahora para pedirle un crédito. Si él no te lo da, porque tiene un histórico, tú podrías hacer una acción contra él.